Yo soy el mariachi que pasa su vida cantando y cantando Y Camila ya dejaba las de Julián Quien calumpeaba el niño en su familia Guayaqueta pidió una botella seria Nos tomamos de tu fianco sentida Y la voz fue tanta de poesía Y después Amelia puso la vitrola Y le tocimos a la barca y el tocóla A mi un caliente que se la va a chelo Para la canerita con el palito de abuelo Y seguía lo que se sienta yo Después lo miré con un sanduícito de canela A un rostro y a un rostro y a un rostro y su cancola Como la gata va terrible y se vea Para la cocina yo te fui con mi charola Ahí me encontré con los amiguitos de Ophelia ¿Qué? 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 Pero que asaba mi querida la pelea, por la mujer del general me se alabora. Fue con hechizo la mentira y la carona, que vi tu viejo y que pensaban a pelear. Se toco el ajo, saco su pistola, yo precadillo me explico la piadola y no la pulga. ¿Qué? ¿No se la saben? A ver, con la alcance de gente, no me acuerdo. Me llamo Carola y nos lleva a la dañada y se le ha hecho morar. Me llamo Carola y nos lleva a la cara y nos lleva a la cara y nos lleva a la cara y nos lleva a la cara.